Por si no lo sabéis, en el día de ayer Lali hizo un directo en Instagram en el cual pues comentó varias cosas de Ricardo Ediciones. La situación está tensa, así que vamos a reaccionar un poco por aquí, saltaremos las partes que no sean importantes, pero a mí este directo, ya os he visto un poco por encima y me da rabia. Yo creo que es la sensación que, sí, si tuviera que definir qué me transmite este directo sería rabia. Ahora lo entenderéis. Te llamaré cuando... No sé cuándo empezarán a hablar. Está haciendo aquí un directo con su amigo. Folladora. Fui a o con la Kau. Sí, casi. Sí, a cuatro. No estoy yo aquí para convenceros de nada, que si hemos follado, digo sí. Sí, a cuatro. Entonces la más enferma y manipuladora, no tienes ni idea, cariño. Pero no pasa nada. No estoy yo aquí para convenceros de nada. Cada quien que piensa... Qué pereza de gente. Y si tanto os molesta co y no está en directo y ya está, si es que... Pero qué pereza de... A ver, a ver, a ver... Estas dos mentes brillantes, ¿qué se esperaban cuando empezase en directo? En plan... Lali decide un día... Oh, voy a hacer un directo en Instagram. Que seguro que la gente no me va a preguntar por todo lo que ha sido viral estos últimos días. ¿Por qué será que hay 1.551 personas? Pero seguro que esas 1.551 personas están esperando para preguntar... Hola, Lali. ¿Qué base usas para tu maquillaje? Seguro que le están... Seguro que le están... Seguro que están deseando preguntarle eso. Seguro. Es como... Imaginaos que por lo que sea yo tengo una polémica con alguien random... Y... Abro directo... Y no me espero que me pregunten eso. Y digo... Hostia... No, no me preguntéis por eso. Es que encima es que no sería ni comparable, tío. Porque en las últimas semanas, por lo cual se ha hablado de esta chica, es todo el rato por lo mismo. Es que... Tampoco pasa nada. Que nadie se está obligando a estar aquí. Vale, eso es por hacer todo tan público. Yo no quería hacer las cosas públicas, corazón. ¿Ahora qué dirá? ¿Que Ricky Edit le obligó a poner el primer tuit? O... Es que yo ya estoy creándome la película en la cabeza que vamos a ver. Yo ya estoy planeando, estoy pensando... ¿Cómo puede ser el vídeo que va a subir? Ahora dirá que el primer tuit, Ricky Edit... ¿Lo obligó a ponerlo? Yo no quise hacer las cosas públicas en ningún momento. Pero... ¿Ricky Edit le obligó a grabar el vídeo? Ricky Edit le puso una pistola en la cabeza para obligarle a grabar el vídeo en el cual explicaban todo esto de manera pública. Nada, nos tienen que estar grabando, tío. Nos tienen que estar grabando. Hay veces que una estando ciega, enamorada y desesperada... Pero es que esto pasó hace dos semanas, tres... Es que, tío, a mí me van a llevar, tío. A mí me van a llevar. Pero que esto pasó hace dos, tres semanas, cuatro. ¿Cómo una persona se desenamora tan rápido? No sé, últimamente, amigos, creo que el amor se toma muy a ligera y se dice que es amor cualquier gilipollez, ¿eh? No sé, me parece, me parece coña mala, me parece surrealista. Hay tu perdida... Hace... Lo que... Lo que le hice... ¿Por qué se escucha trabado, tío? Ah, que estaba en la parada, pues yo era una parada. Cuando va a servir, la verdad, cuando me dé permiso me ha... Esto es referente al vídeo que va a subir, ¿eh? El vídeo ya está hecho, ya lo he dicho antes. Efectivamente. El 50 subs a que Dalas la entrevista. No creo. La verdad que no creo. No creo. Espero que no, espero que no. No sé. O sí, depende. Para el contenido, perfecto, ¿no? Pero que Dalas de promoción a esta chica lo vería bastante mal por el hecho de que, hostia, todo apunta a que se ha inventado... Bueno, todo apunta. A ver, para mí se lo ha inventado. No lo sabemos al 100% porque seguro no hay nada, pero para mí se ha inventado que la habían a Boo, para no admitir que le había puesto los cuernos a Ricky. Eso es deleznable. Es una persona asquerosa, tío. Jugar con algo así y teniendo en cuenta que hay miles de personas que en España lamentablemente les pasa... ¿Cómo te deja como persona, no? El vídeo está hecho ya. Sí, cariño, yo defiendo a Laura. No, no tienen nada que hacer. Tienen que hacer con su vida y que sigan. No, no tienen nada que hacer. ¿No tienen nada que hacer quién? Gracias, no sé quién ha dicho eso. El daño que me esté causando. Para dejarme... Y le da igual... Mentir para dejarme... Aquí se refiere a Ricky, ¿no? Que le da igual mentir. Le da igual... El daño que me esté causando. No voy a estar... Hablan tonterías la gente que no la conoce a ella. ¿Sabes qué me molesta? Que jugó y habló de algo tan delicado. La ligera... Sí, es que eso es el tema. Y ahora mismo no me creo nada de lo que diga. Es que ahora mismo me dice que... Mbappé va a fichar por el Madrid y le digo no. Me dice que tiene contactos en las altas esferas del Madrid que se lo confirman. Y le digo no. No, pero es que... Y ahora mismo no le creo nada. Es que no le creo absolutamente nada, tío. Que lo hagas con el primer chico. ¿Cómo se llamaba? Tudor. Con el que tiene el juicio ahora en noviembre. Bueno. A ver quién... A ver... No me jodas, no me jodas, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Mirad el porcentaje de batería. Mirad el porcentaje... No me lo puedo creer. Mirad el porcentaje. No sé si lo veis. Si estáis en móvil, mirad el porcentaje de batería del móvil. El que grabó esto. El que grabó esto nos está grabando, tío. Vimos una simulación. El porcentaje de batería del móvil es 33. Claro, es que estáis en móvil no lo podréis ver. Pero si lo veis en televisión o en... Es 33, tío. Es 33. Es que, tío, joder. Qué posibilidad hay, tío. Es que no me lo puedo creer. Voy a acabar esquizofrénico y loco. Pero bueno. Que con el primer caso, que es lo del exnovio, pues hay que estar pendientes de ver quién decía la verdad o no. Puedes creer a uno o al otro, pero que ya pasase también con Ricky Edit. Huele, 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 huele. Buscaros vida. Gracias, Juanma. Te quiero. Te amamos, Juanma. Feu, ¿qué se...? Tiene repercusión. Cario está superado. El discusión. Dajo. Y su... Está desde... Subirá a YouTube, ¿no? Lo subirá a TikTok, me imagino, y puede que síguelo suba YouTube. Escucha, escucha. Hay toda la razón. Se meten e insultan sin haber estado en ese momento allí. Ya, que ya es normal. Literal. Es normal. Ay, que me... Me metería. Puto crío, co. Un vídeo así en TikTok. Hombre, ¿qué esperas? Pero Will Chae, que tío, que se ha hecho un circo de una supuesta... Abusa... Es que tío, es que... Ya habiéndolo visto, ya me esperó cualquier cosa, tío. Rocío, Rocío. Ay, es que no le... Ah... Aprovechar que estoy soltera. No me afecta. Yo he abierto este directo a su vida, solo meterse en la de los demás. No he hecho los comentarios porque no saben qué hacer con su vida, solo meterse en la de los demás. Ya lo sé, mi amor, no me afecta. Yo he abierto este directo sabiendo lo que... Yo creo que esto es una coraza que pretende dar en redes sociales porque la mayoría de gente que dice aquí que no le afecta son los que luego, pues, se rayan más por los comentarios. No sé si lo que también dijo Ricky Edit en los primeros vídeos, que creo que ya estaba presente, de que le dio un ataque de ansiedad, que tuvo que ir al hospital porque lo estaba pasando muy mal, también sería mentira. Es que claro, ahora, en dos semanas, en un mes, no puedes cambiar tanto para que pases de un extremo de hostia. Me están diciendo en redes sociales cosas, me dan un ataque de ansiedad brutal, toque el hospital porque si no me va a dar algo. Ah, ojo, me da igual lo que me digas, me la pela, insultame, me da igual, tengo una coraza. A no ser que seas un superhumano, es casi imposible que en tan poco tiempo puedas cambiar de un extremo al otro. No sé, espero que fuera una metáfora, porque si no, es normal. Iba a ver, me metes a hacer un directo con mi amigo y lo hago, ya está. Sí, sí, etiquetar a Ricky Edit, etiquetar. Porque me tiene bloqueada. Pues efectivamente, y yo al ocultar las historias... No lo va a ver. ¿Qué pasará con el gato? ¿Qué pasará con el gato? Pues que en cuanto pueda voy a subir a por él. Que lo aproveche. Ese gato es mío, que aproveche lo que le queda con mi gata, porque esa gata es... Efectivamente. Por mucho que diga, ay, que es que me queremos a mí, mis cojones. Que nos importa, tonto. Me da todo el día a su lado. Eh, 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 coge un... Es que el tema ya de los animales, tío. No sé por qué, pero esto ya no lo sé. Pero me da la pinta, aquí ya me estoy jugando un triple, pero me da la pinta de que esta chica es capaz. No lo sé la situación, eh, porque no lo sé. Pero esta chica me da la pinta de que es capaz de quitarle la gata a Ricky o a cualquier exnovio que haya tenido, aunque con él le dedique más tiempo, aunque con él se lo pase mejor, aunque tenga una mejor vida solamente por joderle. Me da toda la pinta, eh. Me da toda la pinta y me da rabia, tío. Porque aquí quien pierde es el gato, en este caso el animal que tengan en común. Yo, por ejemplo, si Coco el día de mañana, pues Vanessa y yo lo dejamos, si va a estar más a gusto con ella, dejaría que se quedase con ella. Aunque yo le quisiese y me gustaría que estuviese conmigo por el hecho de que priorizo la comodidad del animal y de con quién va a estar más a gusto, obviamente, pues le pediría que lo pudiese ver. Pues eso creo que es lógico, pero no me jodas. Y eso cómo lo mides, hombre, lo sabes, tío, lo sabes. Si conoces a tu animal, sabes dónde va a estar más a gusto, sabes con quién va a estar más a gusto, sabes quién le va a poder dedicar más tiempo y menos tiempo, se sabe, se sabe. Pero bueno, a mí me da la pinta, eh. No lo sé si será así, no lo sé, porque no conozco la situación, pero me da la pinta de que va a recuperar el animal, aunque con otra persona esté mejor, por joderle. Me da la pinta, es que no lo sé, no los conozco, pero me da la pinta. Creo que tengo derecho a opinar, ¿no? Bueno, y pone en lo de las preguntas, porque dijiste lo de los sicarios que dijo Ricky en el vídeo. Porque es que Laura no tiene ningún contacto sicario. Eso fue un poco Chris D, ¿no? Caraca, por favor, ¿qué va a tener esta? Que te pienso que soy hija de papá o algo. Es que no tengo sicarios. No tengo nada de eso. Es que es la mujer más legal que conozco, ¿no? Bueno, igual, igual. Hostia, pues entonces, joder, si ella es la mujer más legal, no sé a qué términos se referirá. Si legal de la ley como tal, o legal de que nunca te va a meter una puñalada por la espalda de forma metafórica. Claro, pues entonces está jodido este chaval. Si es la persona más legal que conoce, vete de ahí. Huye, huye, porque esa realidad no es la que tienes que buscar. Vale, ahí te has pasado. Lo reconoce hasta ella. Lo reconoce, es que lo reconoce hasta ella. Esto es cine, esto es cine. Dice ella, no me jodas, tampoco tanto. Con las amigas que tengo. Joder, entonces. ¿De dónde es ella? ¿De dónde era ella? ¿De qué ciudad? ¿Zaragoza era. Sí, ¿no? Era de Zaragoza. Creo que sí. De Zaragoza. Llamamiento a toda la gente joven de Zaragoza que pueda encontrarse a su grupo de amigas, de amigos, en alguna fiesta. Ahí piensen en tener algún tipo de relación con esa gente. Huid, ni os lo penséis. Os va a traer malas cosas porque... Porque si para este chico ella es la más legal... A buenos entendedores sobran palabras. Si no queréis en un futuro estar en un lío legal, mediático o... Peor, no lo hagáis. No lo hagáis. No lo hagáis. O con las amigas que tenemos. Pues ya está, pero que yo no tengo contactos sicarios. Ojalá Ricky le pierda patadas a tu gato. Mira. ¿Qué dijo? Gabriel, me voy a callar porque seguramente seas un crew y no quiero que me cierren el directo. Eso, cállate, tío. Por favor, te lo olvido. La gata no tiene culpa de nada. Y la... Ala, mira, qué mono uno. El sicario soy yo. Te mato a veces por cinco euros. Contrataciones me... EDM... MD. Pero el sicario, la verdad, es que es un poco ridículo. Gracias. Que te conté contactos en la policía, hackers y no sé qué. El único hacker que conocía... Sí, es verdad. Yo os lo prometo que también. Yo cuando lo escuché por primera vez, ¿no es como que parece otra persona por el tono de voz? Hostia, yo flipé. A ver, los vídeos en los que le escuché la voz fue con el vídeo ese de Ricky. Aquí, que tampoco se tiene una voz más apagada por la situación. Pero hostia, aquí es como que es una voz completamente diferente. Es muy raro, es muy raro, ¿eh? Es una IA, ¿te imaginas? Lo conocía por él y con todo... Si Lali lo denuncia por agarrar su celular, yo creo que puede tirar por ahí. Yo creo, ¿eh? Yo creo que puede tirar por ahí el tema de la denuncia. Creo. Lo que ha pasado, ya no nos llevamos. O sea, que se dejé de tonterías de que conozco hackers, porque aquí el único que dijo en un mensaje de WhatsApp que tenía contactos hasta debajo de las piedras, a él, no yo. Así que, a mí dejadme de contactos de sicarios que yo... Se nota que el internet te lo pagaba Ricky. ¿Eh? Se nota que el internet te lo pagaba Ricky, dicen. A ver, sí. Un poco mal se escucha, ¿no? Un poco mal se escucha. La conexión no es la mejor. Todo me pagaba, sí. Pues me podría pagar un esto para quitarme los gavenesco, porque mira, cacho grano me ha salido. Me he preguntado que ¿de dónde son las pestañas? ¿De cuáles son? Eso sí es verdad. Pero es que no sé. Me encantan. Son de Sein. Ah, para los que preguntabais, que sé que hay muchos en los comentarios y vais a decir ¿dónde son las pestañas? Ahí lo tenéis. Pero... ¿Y qué es en Zaragoza de tener contactos amenazando a otro chico? Exacto. A mí, dejadme en paz. Y yo no he dicho contactos, yo no tengo sicarios. A ver, eso yo creo que... Yo también creo que no. Yo creo, espero, espero y creo que no. Eso no es así. Que no tiene contactos de ese estilo. Vaya Valenciana de mi colega de arriba. No, yo te digo, Tengo la cara hecha y... Seguramente. Vaya esto. Recuerdo que te llevas de él. Perdón. De llamar Laila. Vaya esto. El peor recuerdo que me llevo de él... A ver, son varios, porque obviamente la relación... Es que no hay fe, es que no hay fe de eso. Es que no hay fe. A ver, qué susto, digo, ¿por qué se ríe ahora? Es que me veo. No pillé, no pillé la broma. Es que ríe ahora. Es que me los llevo mucho. Me llevo... Ay, que no puedes... Mira qué rojo me he puesto, co. Es que solo en pensar, co. Digo que me llevo malos recuerdos y se ríe, por fin. Es que has dicho, me llevo varios malos recuerdos. En plan, muchos malos recuerdos. Es verdad, porque en la relación han pasado muchas cosas que no sabéis y que por eso decís, ay, es que te ha tratado tan bien siempre. Mentira. Yo creo que eso es mentira. En todas las relaciones hay malos momentos. Eso es así. Pero bueno, no sé cómo quedará que en redes sociales vaya contando esos malos momentos por ahí, ¿no? Esto es como cuando vas a una entrevista de trabajo y el entrevistador, en este caso el gerente o quien te atienda, pues te pregunta, oye, ¿y cómo fue en tu antiguo trabajo? Y dices, bueno, bien, yo me esforzaba mucho, pero es que el jefe era un cabronazo. El jefe me explotaba, ganaba una mierda, estaba hasta los cojones de él. Estaba harto por cómo me trataba y todo eso. Y te dicen, bueno, bueno, ¿y en tu anterior trabajo cómo te fue? Peor todavía. Más horas estaba, él tiró un gilipollas, me trataba como la mierda, me decía que tenía que hacer no sé qué, no sé cuánto, encima olía fatal. Claro, entonces el gerente pensará, si a los dos anteriores, ahora que está en una entrevista de trabajo, está diciendo eso, si el día de mañana por lo que es esta persona tiene que irse a la calle o se va, ¿cómo nos va a dejar a nosotros? Para pensar, amigos, de Zaragoza, que estéis pensando igual en acercaros. Yo me lo pensaría dos veces, yo no lo haría, yo no lo haría. Pues sí, me llevo mucho, pero obviamente esto de hacerme un vídeo de 40 minutos, me lleva la palma. ¿Abriste un only? ¿Por qué mover la pata? La pala no lo haría. ¿Dónde es? No lo haría. Acosad lo que hacéis con esta pobre chica y si no queréis, me conteste a la salte payasa. Gracias, mi amor. Que bien, exclusiva de Javi Olivera, señores. Javi Olivera. ¿Quién es Javi Olivera? Javi Olivera. Madre mía, el internet. El directo. Pues hola, Javi. Joder, con el internet, tío. Pero bueno, el chaval solo sube cosas porque... Porque son compañeros. ¿Qué van a hacer? Claro, es que... ¿Qué dijo? Que son carroñeros. Que son carroñeros. ¿Qué van a hacer? Claro, es que... ¿Yo también? Sí. Esa gente sí que no sabe dar un palo al agua. Verdad. Sí, verdad. Facts. Facts. Sí. Sí. ¿Y qué? Sí. Y lo de que es infiel, eso es mentira también. Lo de que ha fingido una viola, eso también es mentira. Que por lo que sea, en este directo ese tema no sale. Vosotros diréis, hostia, pero... Por lo que sea, por lo que sea, el tema de la supuesta... No sale. No sale. Qué curioso, curioso. Que toquen temas de... Ricky te pagó no sé qué. El wifi. Sí, que te dijo que tú eres muy mala y él fue muy bueno. Pero el tema principal por el cual estas dos personas hicieron tendencia durante varios días, por lo que sea, no sale. Curioso, ¿eh? Para pensar, señores. Mañana subo la siguiente parte en Cell Junior. Estad atentos. Por aquí cerramos el día de hoy.